Música Mañana yo te buscaré, yo te encontraré Para decirte que te quiero de verdad Mañana yo compartiré toda la pasión Del amor que yo he guardado para ti Ay mi vida, ay cariño Cuanto te amo, tú bien sabes que sin ti no soy feliz Ay mi vida, ay cariño Cuanto te amo, tú bien sabes que yo vivo para ti Música Mañana yo te buscaré, yo te encontraré Para decirte que te quiero de verdad Mañana yo compartiré toda la pasión Del amor que yo he guardado para ti Ay mi vida, ay cariño Cuanto te amo, tú bien sabes que sin ti no soy feliz Ay mi vida, ay cariño Cuanto te amo, tú bien sabes que yo vivo para ti Música Gracias por ver el video